Muy buenas tardes, bienvenidos a Expectativa Noticias, ya es lunes catorce de octubre, mitad de mes, en ausencia el titular de este espacio, mi compañero Hugo Valles, le doy la mejor de las bienvenidas, mi nombre es Mireia Jaques y lo estaré acompañando durante la próxima hora, dándole a conocer información que se ha generado aquí en la frontera, la frontera más grande de México, en Ciudad Juárez. Más adelante le estaremos pasando nuestras redes sociales para que se comunique con nosotros. Ya está avanzando este mes rápido, como todos los meses anteriores, ya estamos a escasos dos meses y medio de que finalice este año. Recuerde, hay que estar al pendiente de estos cambios de temperatura que se están presentando en nuestra localidad, en donde las mañanas y las tardes, noches, ya son frescas, así que hay que estar abrigando bien a los adultos mayores y a los pequeños del hogar para estar evitando alguna enfermedad. Vamos a dar inicio con la información, con la finalidad de poder crear una identidad y de fomentar la participación ciudadana, el pasado sábado doce de octubre, la dirección de servicios públicos municipales, encabezó un evento de reforestación denominado Más Árboles, Más Vida, que se emprendió en el camellón de la avenida Heroico Colegio Militar, mejor conocida como El Ribereño. Se pudo observar la participación de grupos deportivos, estudiantes, de agrupaciones de la sociedad civil organizada y familiares, que se dieron cita para poder participar y apadrinar la reforestación de esta zona de la ciudad. Para la actividad, se distribuyeron alrededor de dos mil pinos y palmeras que fueron plantados a los alrededores de la megabandera y los siete kilómetros de la avenida. La participación de los fronterizos demuestra el interés por mejorar el entorno común para beneficio del medio ambiente y como resultado, todos los juarenses y todas aquellas personas que nos visiten en esta frontera lo van a estar disfrutando y se van a estar beneficiando con esta cantidad de árboles que fueron sembrados en el camellón del Heroico Colegio Militar, árboles que nos van a sanar aire más fresco, aire más puro y limpio para beneficio también de nuestros pulmones. Y mire, con respecto a este proyecto de reforestación más árboles más vida, el director de servicios públicos municipales, Daniel Pando, informó que la selección de las plantas para la actividad se realizó conforme al clima de nuestra región. Además, explicó que es el inicio de un proyecto el cual va a reforestar diferentes zonas de Ciudad Juárez. Pues nada, es un evento de reforestación masiva, son siete kilómetros, toda la Heroico Colegio Militar, la Perecerna y la Megabandera. Vamos a poner dos mil árboles, son pinos, asguanos, palmeras y rosalabreles. Por el clima, por la, obviamente por la, la, la ciudad, ¿verdad? Nuestra, nuestro, perdón, nuestro clima es fundamental, ya ven que es muy, 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 muy regular, entonces los pinos son, se van perfectamente en esta, en la ciudad, en la zona. Uy, pues mira, muchos están los ciudadanos, muchos ciudadanos, están motociclistas, están luchadores, están bomberos, están policías, están militares, religiosos, escuelas, equipos de, de béisbol infantil, el equipo de béisbol profesional de, de, de los indios. No, pues, gracias a Dios tuvimos mucha convocatoria. Mira, ¿cómo así? Toda la gente contenta y el, el chiste de este evento es que tengamos sentido de pertenencia, que los parenses sí podemos estar unidos y podemos tener áreas verdes lindas. ¿Y árboles tienes? Pues ahorita tuvimos, recibimos ochenta y cinco mil árboles, entonces, gracias a Dios tenemos árboles de sobra y vamos a empezar a, este es el, el inicio de un operativo donde vamos a empezar a reforestar toda la ciudad. ¿Qué otros puntos tienen contemplación? Tenemos las entradas de Juárez, los, los, muchos, algunos parques, los camellones, ¿verdad? Pero sobre todo las entradas de Ciudad Juárez que de mucha falta les hace. Y bien, vamos a ver qué es lo que nos comentaron algunas de las personas que se dieron cita en este lugar y estuvieron ayudando en poder plantar estos nuevos árboles que nos darán más vida. ¿Y de dónde vienen? Venimos del TEC de Juárez y somos, ¿30? ¿40? ¿30? ¿Cómo es como 30? ¿Y cómo es que se reunieron? ¿Cuál es el motivo que los trae aquí a participar? Pues para ayudar al planeta, hasta canijo ya ahorita. La verdad. ¿Y entre ustedes cómo se organizaron, por ejemplo? Pues pasaron a avisarnos los que querían venir y quedamos en vernos en el TEC y todos nos venimos juntos a apoyar aquí para el planeta. ¿Ustedes, por ejemplo, cuántos plantaron? Hasta ahorita llevamos uno cada uno porque no encontramos ya más. Quedamos uno nada más porque nos iban a llevar hasta allá, pero nos mandaron para acá, los policías se equivocaron. Ok, ¿y entonces cuál es su meta o cómo es el propósito? Pues la meta, pues dijeron que vamos a venir a plantar, pero no hay organización, ya hay. Ok, entonces, falta un poquito de organización y ustedes, ¿cómo se organizan para venir, para participar? Las maestras son las que le hablan con los coordinadores y ya nos dicen dónde plantamos, dónde hay hoyos, pero ahorita andamos buscando hoyos para poderlos plantar, los árboles. ¿Y tú, por ejemplo, de qué carrera eres? Soy de administración, del TEC de Juárez. ¿Y ya habías tenido tu participación o promover que se haya plantado? Una vez que me toca este tipo de eventos, apoyar a la ciudad y reforestar, porque necesitamos aire para respirar en la ciudad. Muy buena participación, hay de todo tipo de gente que vino a apoyar, a plantar un árbol, aquí estamos, traje a mi hijo, estamos muy contentos, muy, más que contentos, porque son programas que casi no se dan, no estamos acostumbrados o no tenemos la cultura de plantar un árbol, y ahorita se está viendo y se está dando, y qué bueno que hay mucha participación. ¿Cuál es la importancia de fomentar esto, pues, para los hijos, para los menores? Pues, de eso se trata, para que los hijos vayan viendo qué es lo que es plantar un árbol, cuidarlo, regarlo, porque en base a eso, pues, nos estamos, los estamos, los estamos enseñando a cuidar de un árbol, que es lo que nos da vida, lo que nos da oxígeno, y más que nada, fomentarles el cuidado de un árbol. ¿Usted en su familia recibió esa cultura de cuidar el ambiente? Fíjese que no, fíjese que no, no había esos programas, o yo no recuerdo que mi papá o mi mamá nos hayan mandado a plantar un árbol, por eso quise hacerlo con mis hijos. ¿Hasta ahorita cuántas plantas ha plantado? Ah, pues, llevamos tres, pero con mucho entusiasmo. Este, pues, es una satisfacción muy grande, porque, pues, estamos llegando con los árboles para que nos den más aire, y, pues, por toda la contaminación de los carros y todo eso, pues, sí, nos ayudaría un poco más en Ciudad Juárez, la verdad. ¿Les dijeron cómo se llaman los árboles de los que traen ahorita para plantar? No, pues, es que nomás se nos dio una orden, ya se nos subió en el grupo donde estamos, que teníamos que prestar el servicio, que iban a ser variedad de árboles, palmas, pinos y variedad de árboles, pero específicamente no nos dieron los nombres, y ya, pues, empezamos a ayudar a plantar los árboles, a cargar los árboles, los pinos, los que eran un poco más pesados y cosas así de ese estilo. ¿Y ustedes habían participado anteriormente con este tipo de actividades de reforestación en algún lugar? Pues, en mi caso, es la primera vez, pero casi nuestra institución siempre viene estar ayudando a lo que es la gente de Ciudad Juárez, en las inundaciones, en los, como el terremoto que aportamos un poco de víveres y cosas así, estamos para el servicio de la comunidad a nosotros. ¿Cómo es la importancia de enseñarle a los hijos? Pues, es muy padre y porque necesitamos más oxígeno, y para eso, apoyo por parte del Pentatlón. Mi hijo está ahí. Pues, de que los tenemos que cuidar, y es parte vital para nosotros. Como una medida de contención para evitar que los jardines centrales de la avenida heroico, colegio militar, sean dañados por conductores irresponsables que estacionaban en este camellón, sus vehículos, se instalaron unos postes de concreto en el perímetro del camellón. Daniel Pando, de la Revolución de Servicios Públicos Municipales, informó que en el recuento de los daños, 200 árboles fueron dañados y el sistema de riego. Estos sistemas de riego fueron sacados por las mismas personas o por personas que subían sus automóviles a este camellón. Pusimos esos cilindros de, pusimos esos cilindros de, si los pueden ver, aquí en el revoico, porque cuando hay fútbol, cuando hay eventos masivos, pues, conductores irresponsables se subían y se estacionaban arriba de los camellones y lastimaban mucho los árboles y quebraban todo el sistema de riego. Que llegaron a, hicimos la cuenta y fueron más de 480 regadores los que se quebraron en un año y tiene un valor de 700 pesos. Entonces, ya te imaginarás, se secaron más de 200 árboles donde los golpearon con muebles y ahora ya no se les va a permitir. Yo creo que ese es un aviso que la persona que, el conductor que decida subirse al camión va a tener graves consecuencias porque ya son daños. Ah, pues, estamos limpiando parques, estamos limpiando colonias, megas operativos, este, estamos reforestando y, pues, eso es lo que... En otro tema, a través de fomento cultural, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez celebrará el día de mañana el Festival de Talento Universitario en el Teatro García Pasquel, esto a las 5 de la tarde. Rocío Ramírez, la doctora de Extensión y Servicios Estudiantiles, informó que luego de una fase de clasificación van a ser 13 los estudiantes, los cuales se van a estar presentando el día de mañana con diferentes expresiones artísticas, diferentes acciones y diferentes celebraciones, las que está tomando la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, en donde está dando a conocer el talento de todos y cada uno de sus estudiantes. Sí, el día de mañana tenemos, tendremos nuestro Festival de Talento Universitario a las 5 de la tarde en el Teatro Gracia Pasquel. Estamos invitando a toda la comunidad universitaria y a la comunidad juarense a que nos acompañe a escuchar todo el talento que tiene la UACJ. Es un espacio abierto para todas las expresiones artísticas, culturales y las iniciativas personales de nuestros estudiantes que presentarán pues su talento y pues tendremos premios, tendremos jueces y tendremos el premio a la voz del pueblo, lo que es un premio donde se vota quién es el cantante que el público escoge. Además, se vota al primero, segundo y a tercer lugar de los que eligen los jueces. Entonces, es un evento familiar. Estamos invitando a toda la comunidad juarense a que nos acompañe a este Festival de Talento. Tenemos 13 artistas, estudiantes que estarán participando y pues los esperamos. Sí, bueno, estuvimos haciendo una selección en todos los institutos para escoger a las mejores talentos y mañana estarán participando 13 números de nuestros alumnos, que es de donde escogeremos a los ganadores. Sí, bueno, cada alumno escoge su tema, si es una canción, si es una composición propia, si es tocar un instrumento, si es un baile. Entonces, pues tenemos ahora sí que una diversidad de de géneros que se van a presentar mañana, ahí a las cinco de la tarde, en el Teatro Graciola Pasquel, en nuestro Festival del Talento Universitario, están todos invitados. Además, el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines, entregó a la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez la constancia de acreditación de la calidad académica de los programas de licenciatura en Administración de Empresas y en Contaduría. El presidente de la CASECA, doctor Eduardo Ábalos Lira, entregó al rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Juan Ignacio Camargo Názar, las constancias de acreditación que tienen una vigencia del 3 de julio del 2019 al 3 de julio del 2024. Esta es la cuarta ocasión en que los programas de contaduría y administración de empresas obtienen la acreditación de su calidad académica por un organismo autónomo. En el Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas se llevó a cabo esta ceremonia oficial de entrega recepción de estas constancias y a ella asistieron funcionarios de la administración central de la UACJ, además de directivos del Instituto de Ciencias Sociales y Administrativas, así como docentes y alumnos de estas licenciaturas. El doctor Ábalos Lira dijo que los alumnos de la acreditación de las licenciaturas significa que ellos participan en la élite de programas acreditados y que pueden ser considerados en los acuerdos internacionales para realizar estudios de posgrado en universidades de países como Chile, Argentina, Colombia y España, ya que estas instituciones piden como requisito que los aspirantes a realizar estudios de posgrado provengan de programas que han sido ya acreditados. En la acreditación de los programas se evalúan la planta académica, la infraestructura, la biblioteca, el acompañamiento que tienen los estudiantes, la eficiencia terminal, la deserción, la empleabilidad y en general los recursos y los servicios que ofrecen a los alumnos. Así que se exhortó a estos mismos a mantener una preparación constante, a que aprendan cuando menos el idioma inglés para que puedan tener mayor competitividad y mejores oportunidades de empleo. En más tema de educación, luego de que el pasado martes 8 de octubre le presentamos a todos ustedes la declaración del maestro Francisco Gaspar de la escuela primaria Laurencio Gallegos, que presenta un avistamiento de serpientes, le preguntamos a la subsecretaria de educación y deporte en la zona norte, Judith Soto, y dijo que únicamente se deben de tomar precauciones dentro de las instalaciones con ayuda de los padres de familia. Vamos a ver qué más nos comentó. Sí, mira, este, pues, como sabemos, nuestra ciudad está ubicada en un desierto, entonces sí hay varias situaciones en las que tenemos que tener sobre todo precaución, ¿verdad? Sí hay animales de ponzoña, como son en este caso las víboras, este, pero que teniendo una organización adecuada dentro de la escuela, no deben ofrecer ningún peligro, este, ahí es muy importante, pues, que toda la comunidad colabore, los padres de familia, los maestros, para estar al pendiente de los niños, ¿verdad? Ellos por naturaleza son curiosos, entonces, pues, sí, educarlos y cuidarlos para que no se acerquen cuando haya un peligro de este tamaño, ¿no? La escuela solicita, como me lo comentas, este, una barda de contención, pero, este, pues, ahí sí es un poquito complicado darle una solución inmediata, por lo pronto, pues, será eso, tener cuidado, mucho cuidado y organizarse muy bien en la escuela. Sí, pues, digo, por la ubicación de la escuela, ¿verdad? También, por ejemplo, el colegio, el colegio de bachilleros, que está en CEU, pues, tiene diferente flora y fauna, ¿verdad?, que pertenece a la región, entonces, más que nada es convivir en un ambiente armónico. Además de los animales de ponzoña, como las víboras, el maestro de la escuela primaria, Laurencio Gallegos, informó que existe un riesgo para todos los estudiantes de educación básica, ya que existe una ausencia por parte de las autoridades de tránsito municipal, que no están asistiendo hacia este plantel en los horarios de entrada y de salida de esta escuela. Al respecto, la subsecretaria de educación, Judith Soto, informó que se requiere la participación de todos los padres de familia para que ellos puedan realizar diferentes brigadas de vialidad. Sí, mira, nuestros compañeros de tránsito son muy adecuados en sus atenciones para con las escuelas, siempre tratan de estar ahí. Sí, es importante, ¿verdad?, y que hacer conciencia de que sería complicadísimo atender a las 1.190 escuelas públicas que se ubican en la ciudad, entonces, ahí lo que estamos haciendo son brigadas de vialidad, que también el municipio organiza lo propio, les llevamos equipo, les damos este apoyo a los padres de familia para que sepan exactamente cómo pueden ellos también ser promotores de una adecuada circulación y sobre todo cuidar la salud, salvaguardar la integridad de los niños y maestros. Sí, con mucho gusto, en dado caso de que fuera una solución, haríamos la petición, pero recordemos, no es tanto medidas paliativas como puentes y más calles, sino más bien medidas preventivas como educación vial, respeto y sobre todo entender que somos una comunidad y todos tenemos que convivir en ella de manera armónica. Con esta información hacemos una pausa comercial, al regresar tenemos más información que darle a conocer en Expectativa Noticias. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!